Y hasta aquí la nueva generación de mis portátiles favoritos, precisamente porque son, sí, los más portátiles de todos, los LG Gram. Y ojo porque esta nueva generación viene con sorpresas. Este es el nuevo, pero este de aquí tiene ya 5 años. De hecho, hace 4 te traje el vídeo de este LG Gram de 15,6 pulgadas, que es el portátil que utiliza de forma personal Sandra, que está aquí tras la cámara. Este portátil Android, lo he visto, ha sobrevivido lo que no está escrito. Se le nota el paso del tiempo, por ejemplo, en la parte exterior, claramente, pero no es lo importante que es el rendimiento y la batería que sigue funcionando. No voy a decir como el primer día, porque Windows y las baterías se degradan con el tiempo, pero sigue funcionando sorprendentemente bien. Y sobre todo, es que es flipante el tema del peso. Pues Android en esta nueva generación da pasos adelante en prácticamente todos los aspectos. Está disponible en estos 4 tamaños, que son 14, 15, 16 y 17 pulgadas. Y aquí tengo Android el más tocho de todos, el de 17 pulgadas, pero sí, ya te he empezado el vídeo con un primer plano de esta zona de aquí. Aquí está la clave. Este nuevo de 17 pulgadas tiene una tarjeta gráfica dedicada, una de las nuevas NVIDIA RTX. Y antes de entrar con de qué es capaz un Ultrabook con una gráfica dedicada, cosa que normalmente te encuentras en portátiles gaming, y no en Ultrabooks que están enfocados a ser ligeros, a ser más como de productividad, de universidades, de trabajo y tal. Pues voy a decir una cosa que es, hostia, yo me la juego un poco diciendo 17 pulgadas. Yo escucho un portátil de 17 pulgadas y pienso que va a ser un ladrillo, tanto por peso como también por dimensiones. Pues aquí hay una primera sorpresa para empezar en cuanto a dimensiones. Esto es una mochila estándar, tamaño normal. Y sí, ya está diciendo que aquí caben estas 17 pulgadas. Pero lo que es la sorpresa real es que siendo este un portátil que, como verás, no solo es enorme, con una pantalla de 17 pulgadas, ahora me he reconocido la cara, luego te explico, y que cuenta con una batería enorme que es de 90 vatios hora, que el límite legal para subir a un avión y que te dejen pasar por el control de seguridad es 100. Esta es de 90 vatios hora, de las más grandes, y que además tenga una tarjeta gráfica dedicada. Aquí el punto clave es el peso. Y es que Android, este portátil pesa 1,4 kg. De hecho, hasta es gracioso. Y aquí hace falta poner perspectiva para que te hagas una idea. O sea, es que esta es una pantalla Android enorme de 17 pulgadas. Para que te hagas una idea, un MacBook Pro de 14 pulgadas pesa más, pesa 1,6 kg. Y el MacBook Pro de 16 pulgadas, que sigue siendo más pequeño, supera ampliamente los 2 kg. Los que tienen gráficas dedicadas, normalmente ya de por sí ya pasan los 2 kg. Aquí lo consigue juntar todo en 1,4 kg, es bastante locura. Sandra, en la uni, la gente flipa cuando ve que esta tiene más pantalla que casi todos, pesando bastante menos. Y aquí sigue siendo igual, aunque ahora será el punto clave, añadiendo una tarjeta gráfica. Pues venga, vamos con el hardware de esta nueva generación, de los LG Gram. Y voy a decir una cosa, el de 17 pulgadas este, este es el más pepino en cuanto a configuración. Es el que encuentra con la gráfica, los otros no, los de 14, 15 y 16. Sin embargo, para mí los de 14, 15 y 16, sobre todo el de 16, puede que sea el más equilibrado en mi opinión. Sí, para la grandísima mayoría de gente. Veremos que este es capaz de hacer más cosas y luego cada uno decide si lo necesita o no. Pero es que, como verás, viene muy cargado. Vamos con sus specs, que te las dejo directamente aquí. Para empezar, su procesador es un Intel Core i7 de la generación 12, la más reciente. Que cuenta con 12 núcleos y especialmente en multicore, pues es bastante más potente que la generación 11. Luego tiene 16 o 32 GB de memoria RAM, lo cual es una locura. La memoria interna, 512 GB o te puedes ir a 1 TB, que aparte tiene un slot extra que puedes acceder fácil. Pues para meterle más SSD de este M.2 de hasta 4 TB más. Y sí, la tarjeta gráfica dedicada es la nueva NVIDIA RTX 2050. Y aquí la nomenclatura es confusa, porque esta nueva 2050, que apenas tiene unos pocos meses, sustituye a la anterior 3050, que parecería que esa sería más nueva. Nomenclatura extraña, vamos a ver de qué es capaz. Por cierto, la que es nueva es esta versión que cuenta con esta tarjeta gráfica. Sin embargo, también se puede comprar este mismo modelo sin la tarjeta gráfica a un precio ligeramente inferior. Y el cual es incluso todavía un pelín más ligero. Pues venga, ya tengo aquí una partida del Fortnite en marcha. Y nos vamos a tirar por aquí y vamos a ver si este portátil, con esta gráfica y este procesador y esta memoria RAM, es capaz o no de mover juegos. En realidad ya hice varias partidas de prueba, conseguí matar a 5 personas diferentes, así que ni tan mal. Sin embargo, bueno, voy a entrar ya en la configuración de gráficos, para que veas qué configuración de gráficos es capaz de mover. Se puede subir más, pero ahí ya el frente lo empiezo a notar. Para empezar, sí, resolución 3D 100%, esto al 100%, aquí distancia de visión epic, texturas en media, pero siempre teniendo en cuenta que está puesto en una resolución similar a Full HD, en vez de ser 1080, es 1050, equiparable a este formato en este caso, 1610. Y en esta configuración de gráficos se puede jugar, sí, se puede jugar. ¿Es ideal? Por supuesto que no, no es un portátil gamer al 100% con una gráfica ultra tocha, este es más pues la versión ultra bug de todo esto. ¿Qué es más capaz de los ultra bugs normales? Por supuesto que sí, puedes hacer varias kills fácilmente, sobre todo si eres más pro que yo jugando este juego. Pero saltamos ya al juego que nos importa a todos, el mejor juego que jamás ha existido y jamás existirá, por supuesto, el Rocket League. Mientras, pues vamos a ver, ahora os enseñaré... ¡Ah! Aquí estoy en resolución Full HD+, 1920x1200 y aquí puedes echarle tú un vistazo rápido a calidad de imagen, está puesto en calidad, 60 FPS. Y aquí está puesta, pues aquí ya, si querés, métele pausa y no nos han marcado sorprendentemente. Pero lo importante aquí sobre su rendimiento es que funciona muy bien, por supuesto su software es Windows 11, el sistema que viene ya pues preinstalado en este LG Gram. Y puede mantener abiertas un montón de aplicaciones y eso que esta es la unidad de 16 GB de RAM, que para que tengas una idea voy un momento por aquí al escritorio. Yo normalmente lo he estado probando con, lo voy a personalizar tal como lo llevo, que es con este tema, que en tema oscuro así se ve exageradamente mucho más épico, ¿verdad? Y un punto en el que me fijo bastante para ver la fluidez, porque hay muchos portátiles que aquí se caen, es en el scroll en cuanto tienes abiertas aplicaciones, simplemente en el navegador para ver que tal funciona el trackpad, pero sobre todo que ahí funciona bien y no se caigan los frames, por supuesto también al ser esto Windows pues te admite los diferentes gestos y tal. Y vamos a abrir algo que no tenga abierto, por ejemplo, Pumba, le acabo de abrir el GIMP que es el Photoshop gratuito open source, que es el que utilizo para editar todas las miniaturas y para que veas tiempos de reacción es rápido. Y otro punto importante es su pantalla, esta es una pantalla ya dicho de 17 pulgadas, están también en 14, 15 y 16, los de 14 y 15 tienen resolución Full HD, que para ese tamaño pues es lo esperable, en este caso los de 16 y 17, este es un panel 2K Plus. Lo bueno es que todos ellos tienen este formato con el extra de vertical al ser 1610, que sobre todo para productividad es un plus importante. Estas pantallas cuentan con un recubrimiento mate y respecto a generación pasada también se ha ampliado la calidad de los colores, ahora cubre un 99% del espacio DCI-P3. Es una muy buena pantalla, sobre todo, a ver, es que 2K Plus en este tamaño en mi opinión es necesario, si fuese Full HD ya empezaría a rascar bastante y además, sobre todo ya digo, colores, ángulos de visión incluso, ya estáis viendo, es una buena pantalla. Rápidamente vemos las conexiones, dos USB tipo C más un HDMI y la entrada para auriculares en el lateral izquierdo y si miramos el derecho, dos USB de los de toda la vida y una entrada para micro SDs, que si dices, hostia, ¿para qué a día de hoy sirve una micro SD? ¿Quién usa micro SD? Esto es para fotógrafos, gente como yo que edita vídeos, que no usas micro SD, sino que usas pues SDs normales, pero puedes usar estas que vienen con el adaptador, entonces esto lo metes en el ordenador y si no, lo metes, pum, va a la cámara y ahí lo puedes, no es para todos, pero es un extra. Y por cierto, su cargador Etsy, este también es de carga rápida de 65W, lo cual, pues dentro del mundo de los portátiles es de los más rapiditos y además el cable, ya estáis viendo que es muy largo, no me da aquí los brazos. Más cosas que debes conocer, vamos con su batería y esto es uno de los plot twists de los LG Gram, porque te esperas que si son muy ligeros, probablemente sea porque su batería es una mierda, pues es al revés de lo que te esperas, son autonomías en todos los tamaños que están por encima de la media de sus tamaños, tanto por la capacidad en sí, que esta es de 90W hora, que es de las más grandes que te encuentras en portátiles. LG dice 11 horas en un uso mixto, hoy 20 en reproducción de vídeo, en un uso habitual que he hecho, también regla de 3, no he estado 8 horas de tirón, pero me salían cifras de entre 8 a 8 horas y media, lo cual para una jornada de universidad, de trabajo, lo que sea, incluso sin cargar, debería aguantar. Y cosas más que debes conocer, se le puede levantar así, ya estáis viendo con un único dedo, en este sentido bastante guay, y aquí se ha metido directamente dentro. Se ha iniciado sesión porque no cuenta con sensor de huellas, sino así más moderno como hacen Windows Hello mediante cámara y sensor de infrarrojos. Pues espera, la vuelvo a bajar y verás ahí, pues, tenemos ahí a Onix que está rasgando ahí el taburete de Sandra. Ya veis, levanto y para que veáis el tiempo de reacción es prácticamente instantáneo, un segundo en vez de tener que ir a poner el dedo, te reconoce con el infrarrojo si ya te mete dentro. Pues toca sacar conclusiones sobre la nueva generación de los LG Gram, no he probado todos los tamaños y, aunque este es el que más me llamaba la atención, por ser el primero con una tarjeta gráfica dedicada más profesional, esto no significa necesariamente que para mí sea el mejor, sí que es más capaz para edición de vídeo, para profesionales, incluso para cierto punto de gaming. Sí, vas a estar siempre en casa, no veo necesario, hay de más baratos, pero si vas a llevarlo arriba y abajo, es calidad de vida que pese en poco, por eso Sandra está detrás de la cámara haciendo así y ya se pasó de Mac a uno de estos. Pues Android, voy a las conclusiones. Hay de 14, 15, 16, 17 pulgadas. Para mí he visto los precios que están ahora mismo, van a partir de 898 euros o dólares para el de 14 pulgadas, hasta 1800 de este que ya viene con la tarjeta gráfica, dentro hay un todo un espectro, hay por 1199 euros o dólares, el de 16 pulgadas, no 17, 16, que ya viene con 16 de RAM, 512 gigas a un precio que está muy bien. Este, por supuesto, sí, es el más tocho. Si quieres que sea portable y a la vez tener en casa, pues, una buena pantalla de un tamaño muy grande, me ha flipado el tamaño. Precisamente lo que he dicho antes, que no hace falta un monitor teniendo este pantallote, pero probablemente calidad-precio, el de 16 pulgadas para mí, para la gran mayoría de gente, pese a no tener la gráfica dedicada, pero estos procesadores y estas configuraciones ya son muy potentes y funcionando muy bien con Windows 11. Por mi parte, esta nueva generación de los LG Gram sigue teniendo mi like, siguen siendo los más ligeros y que funcionan muy bien en todo. El rendimiento es bueno, la batería es muy buena, no he comentado pequeños extras como que tiene Wi-Fi 6, pero en estas gamas ya se espera. Es cierto de que en todos sus tamaños no son los más económicos ni lo quieren ser, son para la gente que lo que más valore sea precisamente la comodidad y para esa gente, que creo que en realidad es mucha más de lo que la gente piensa, porque si es portátil es que normalmente lo llevas arriba y abajo, es calidad de vida que pese muy poco y para ello siguen estando los Gram. Si tú lo usas en casa, si lo utilizas para gaming, olvídate de esto, pídate un portátil gaming de mil pavos que venga incluso con una gráfica mejor, porque los hay, pero si valoras la portabilidad, siguen siendo, esto es la clave. Pues Androide, dale un buen like, me ha quedado guapo, a este vídeo se ha llegado hasta aquí. En la descripción, por cierto, te dejaré el enlace de esta nueva generación de LG Gram, en la tienda online de LG, donde suele haber descuentos, ahora mismo los hay, así que pásate por ahí porque hay material interesante. Y si has llegado también hasta el final del vídeo, suscríbete si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito y no tienes activada la campanita, es el momento de activarla para no perderte los próximos vídeos. Y Androide, nos vemos, espero que te haya gustado el vídeo. A la próxima, chao. ¡Gracias!